Hola gente, les voy a enseñar un poquito los videos de estos pichoncitos que están salidos este año ya. Tenemos estos humaditos así con el pico blanco, este azulito, esto lo está criando la humada de Edu con el cabo. Que hayan salido así humados es coincidencia porque estos pichones son hijos de la negra con el azul de Edu. Ya no sé si el azul de Edu tiene algo que ver con humado, que por eso es que ha salido este. Pero no son hijos de esta paloma, no tiene nada que ver. Pero ha salido así azulón humado así, con su pico blanco y un azulón. No ha salido nada negro ni nada. Dale, dale, dale un poco de comer. Después tenemos estos pichones. Nos está criando la corbata y el palomo viejo este de Toledo que me dio Muso. Estos palomos son hijos del azul deportivo con la bisela que tiene que ver con el rapi. La única que queda. Estos son todos azules. Y estos azules aquí. Esto es el único con la valla esta de Córdoba. Que lo que está criando en negro. El negro de Silanco este. El gabino de Chimo que está ahí. Con la huma vieja mía. Están criando estos dos. Como se dan cuenta ningún pichón tiene que ver con los padres que están criándolos. Pero es porque los he utilizado a las tres parejas para reabuevo. Unas parejitas que me hacía ilusión tener algo que daba. Los seis tienen al mismo tiempo para que huelen los seis al mismo tiempo. Y esta que es la que he criado Manu. Esta paloma es la alis blanca con el palomo viejo ese de Toledo. Que tuve que criar la mano porque la paloma se me escapó. Y estuve dos días ahí. Y venía con un pichón en mano pero se me murió. Estás cogiendo el granito que te gusta. A veremos de seis pichones cuántos quedan al final de temporada. O cuántos más salen. Estas me dijo Edu que le guardara la hembrita de aquí. Que me calculo que la hembrita será esta de aquí detrás. Este tiene más pinta de ser el machito. Tremendo genio Mejo. Tremendo genio. 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 Tremendo genio.